Hola chicas, sean todas bienvenidas. Aquí un videíto ayudando a muchas que me comentan que quieren ayuda sobre el levantamiento porque sufren de levantamiento prematuro. Aquí vamos. Lo primerito es desinfectar sus manos, las de las clientas con el sanitizer o alcohol. Es muy bueno usar alcohol con acetona. Un poquito más de alcohol que acetona en su envase donde lo van a vaciar. También es muy buen deshidratante. Ese se va a usar al final. Aquí solamente usaremos alcohol porque vamos a desinfectar las manitas de ella, las de nosotros y nuestro empujador. Como ven, estamos empujando nuestra zona de cutícula y estamos con la parte de atrás limpiando muy bien nuestra uña porque eso es base y es muy importante para evitar el levantamiento porque esta pielecita es la que hace que se nos levante y la lima muchas veces. Como no queremos limar demasiado, no la traemos. No nos la traemos. Ahí se queda. Entonces es lo que hacemos que sufran del levantamiento prematuro. Esta punta se la he mostrado anteriormente. Le vamos a pasar también la punta para arrancar o jalar o quitar por completo toda la pielecita que ya jalamos con el empujador o que ya rascamos o ya tratamos de desprender. Ahora con esta vamos a tratar de quitarla por completo, de que se caiga. Como pueden ver, se está desprendiendo y se está limpiando más nuestra uña. Estos pasos son fundamentales. Entonces no se los brinquen. El del alcohol, en primera, en desinfectar con alcohol en las manos de la clienta, las de ustedes, el empujador, también es muy importante para no contaminar con bacteria o con, perdón, o con este, de otra clienta o así o con grasita o lo que sea. Entonces aquí vamos a limar con nuestra, con nuestro drill, perdón, con nuestra maquinita pulidora, la zona de cutícula y toda nuestra uña con un grano fino. Con el grano fino, nuestra uña, lo que nos vamos a enfocar, porque como pueden ver, ella ya tenía uñitas, donde nos vamos a enfocar a limpiar nuestra uña. Es en zona de cutícula, como pueden ver, es donde primero la paso muy esguiadita, tratando de no tocar la demás uña y al final solo doy una pasada muy leve en la otra uña, porque ella ya traía uñas y se las había acabado de retirar, entonces esa zona ya está muy delgadita y muy, este, ya muy deshidratada, ya está como muy dañada, delgada y porosa. Lo que queremos es que nuestra uña quede porosa. Aquí vamos a sacudir muy bien con nuestra brocha porque vamos a limpiar, aquí es donde vamos a limpiar con nuestro alcohol y con acetona 100% pura. Esto es bien indispensable, chicas, porque nos va a ayudar a limpiar nuestra uña de cualquier resuido, polvo y como pueden mirar, ahí ya está deshidratada la uña y la vamos a volver a deshidratar con un deshidratante. Este que yo estoy usando es de la marca, creo que es de, ay, ni recuerdo la marca, pero ustedes lo han de conocer, chicas. Y yo aplico mi primer de Organic, buenísimo, no les falla, si hacen todos estos pasos que yo les estoy mostrando, a ustedes les garantizo que no van a sufrir de levantamiento. El primer de Organic, buenísimo, como pueden ver, apliqué una primera capa y cuando ya voy a trabajar la uña, aplico mi segunda capa de primer de la marca Organic. Buenísimo, chicas, se los mega, mega recomiendo, no sufrirán de levantamiento, no necesitan usar mucho, como ven está muy chiquito, pero es muy, muy bueno y dura bastante y yo la verdad, mega recomendadísimo. Aquí como pueden ver, aplico mi acrílico, otra regla súper, súper básica para evitar levantamiento. Aplicaron, como pueden ver, apliqué mi perla, la dejo que se, que se, que agarre un poco de textura y que solita agarre esa redondez que ocupamos y ya después, muy leve, la jalo hacia abajo. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer para que no escurra, no la quiero empujar con mi brocha hacia la zona de cutícula porque puedo tocar piel. Entonces, como vamos a verlo de nuevo, como ven, primero, aplico de nuevo mi primer, esto es indispensable, aplicar el primer antes de aplicar nuestro acrílico. Chicas, es bien indispensable todos estos pasos que les estoy mostrando para que ustedes no sufran de levantamiento prematuro. Ok, aquí yo apliqué mi primer y empiezo a trabajar mi uña. Aquí no, no quise poner mi capa de acrílico cristal, chicas, porque sentí que no era necesario, pues este cover es muy bueno. Como ven, puse mi, 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 mi perla de acrílico y lo único que estoy haciendo es ayudando a formar esa redondez perfecta y posteriormente barro hacia abajo y empujo un poco hacia abajo. Como que presiono para que el acrílico se adhiera mejor a nuestra piel, a nuestra uñita ya deshidratada. Como que la presiono y después la barro hacia abajo con mi pincel muy húmedo. Aquí otro dato, chicas, para que nuestra uña nos quede más bonita, es yo mojo muy bien mi pincel y limpio la zona blanca para no volver a aplicar acrílico blanco. Yo aquí, como ven, ya en la zona blanca le trato de limpiar, mojo mi pincel y le vuelvo a limpiar. ¿Para qué? Para no estar aplicando capas y capas de acrílico. Lo único que hago es, pongo mi acrílico blanco debajo, después el rosa y cuando, si veo que se mancha, mojo muy bien mi cristal, mi pincel y limpio la zona blanca para que, para que no estar aplicando diferentes texturas de acrílico y nos quede la uña muy gruesa. Porque también tenemos que encapsular, hay que recordar, entonces no queremos unas uñas gruesas. También eso es otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, chicas, es de que no nos quede gruesa nuestra uña en zona de cutícula. Como pueden ver, no empujo el acrílico hacia zona de cutícula, solo trato de formar nuestra forma redondita de la uña y posteriormente barro hacia abajo. Es lo único que tenemos que tratar de no empujar nuestro acrílico hacia arriba. Pongamos nuestra perla, dejemos que tome un poco su textura redonda, su textura solita se va formando redonda y lo único que puedes hacer con tu pincel es ayudarla a empezar a formar. Como pueden ver aquí hago de nuevo el paso de limpiar la zona blanca de la uña para hacer ese baby bomber, baby boner, boner, no sé cómo es el nombre, para hacerlo más, para que resalte más el blanco y no tener que volver a aplicar el blanco como se los mencionaba hace rato. Estos pasos, aquí sí lo apliqué, miren chicas, aquí sí lo apliqué, pero apliqué muy, muy, muy poquito, tal vez porque no pude retirar mucho el acrílico rosa y lo tuve que aplicar un poquito, pero fue muy, muy poquito y muy mojado para tratar de que no me quedara muy gruesa. Chicas, quiero aprovechar este lapso en lo que ustedes miran cómo aplico mi acrílico rapidito para mandar un saludo a una hermosa amiga que me lo pidió. Su nombre es Itzel, saludos Itzel y Allison con tu niña hermosa, saludos mi hermosa, muchas gracias por mirar mi video, Dios te bendiga y pues gracias, gracias por todo su apoyo y aquí estoy para saludar a quien quieran, me lo ponen en los mensajitos de abajo, yo todos los leo y pues aquí estamos chicas para ayudar en lo que yo pueda, en las peticiones que me hagan y yo aquí estoy. Espero que este video sea de su ayuda, sea de su agrado y que lo pongan en práctica y verán que no se van a arrepentir porque esto a mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien, ahora tengo clientas que les duran las uñas hasta mes y medio, tengo clientas que les duran dos meses. Claro, tiene mucho que ver a qué se dedica tu clienta, porque si tu clienta limpia casas, las uñas no le van a durar dos meses, si le van a durar tres semanas, pero no dos meses como le van a durar a una secretaria o una ejecutiva de un banco. Bueno chicas, aquí vamos al limado, el limado también es muy muy importante en este proceso de no levantamiento porque tenemos que limpiar muy bien nuestra zona de cutícula, el acrílico. El acrílico no nos puede quedar muy grueso en zona de cutícula, también es otra parte que nosotros tenemos que cuidar para que nuestras uñas no se nos levanten antes de tiempo. Como van a mirar, yo aquí estoy dándole la forma y metiendo mi lima hacia la zona de cutícula y tratando de formar, sé que son unas uñas coffin, pero igual si fueran cuadradas trato de meter mi lima hasta allá para tratar de limar y que el acrílico no esté tocando piel, formando nuestra uña como debe de ser. Ahora, agarro mi drill y agarro mi punta, la punta safety, una carbide, pero es la punta safety, ¿por qué? Porque esa es la punta que me va a ayudar a acercarme, aquí me equivoqué y primero agarré la otra, después me acordé y la cambié por la safety y con revoluciones despacias, chicas, no las podemos poner con revoluciones muy altas porque podemos lastimar, porque recuerden que estamos muy cerca de la piel. Aquí lo que vamos a hacer es poner nuestro drill en revoluciones lentas, como ven que yo me cambié a revoluciones más lentas y ahí es donde empiezo a limpiar la zona de cutícula, con el acrílico de la zona de cutícula. Trato de limpiar lo mejor que se pueda y adelgazar un poco esa parte, tampoco la quiero muy delgada, pero sí haciendo como una bajadita, ¿me entienden? Como una bajadita que vaya degradando de poco a bastante el acrílico. Es lo que quiero conseguir con mi punta y por eso ven que usé esta safety en zona de cutícula y después me cambio a la otra que... Esta es de grano mediano, chicos, esta sí, la compré de grano mediano porque lo que queremos es rebajar más nuestro acrílico, pero les comento que no me tiene muy contenta porque deja muchas marcas, muchas líneas. Con la otra estoy mega contenta porque rebaja y porque no me deja marcas. Aquí para lo único que uso esta es para limpiar nuestra zona de cutícula, pues porque tiene la punta safety y me va a ayudar a limpiar y acercarme mejor a esa zona que yo quiero acercarme. Después cambio la punta y empiezo a tratar de borrar y de limar y de tratar de determinar la estructura de la uña, porque con esta lima voy a hacer ya todo mi trabajo para ya no limar más, más que con el pulidor. Entonces yo quiero recalcar que en este video yo solamente estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he investigado y lo que a mí me ha dado resultados. Lo he compartido, lo estoy compartiendo aquí con ustedes porque quiero ayudar. Si no les gusta, si para ustedes tienen otras técnicas, yo recibo muchos mensajes. A mí me gustan los mensajes, leerlos y poner atención. Cuando son mensajes que ustedes me dan para ayudarme, yo los agarro para ayudarme y trato de que me ayuden de leerlos, pues de ponerlos en práctica, estudiar un poco más, investigar y digo, oh, si tiene razón, así se va a hacer. Y yo voy construyendo mi propia técnica con bases de ustedes, de videos, de lo que yo he estudiado, de lo que he investigado y todo. Entonces, chicas, yo lo único que quiero es compartirles a ustedes lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he investigado y la técnica que yo he formado en mi investigación. Muchas, muchas van a encontrar que son muy, muy parecidas, todas somos muy parecidas, pero muchas veces la gente no las quiere compartir porque empiezan a dar cursos y no les conviene compartir estos tips con ustedes porque, obvio, quieren que ustedes vayan y paguen un curso. Pero si ustedes hacen estos pasos con mucho cuidado, lo practican, claro que recuerden que la práctica hace al maestro, practiquenlo mucho. El acrílico no es algo que se maneja fácil, chicas, si ustedes lo tienen que practicar para dominar el acrílico. Les voy a dar un tip muy, muy bueno. Yo he escuchado que el maestro y la perfección debe de estar en el acrílico, chicas, no en el limado. Nuestra perfección debe estar en el acrílico. Ustedes tienen que aprender a saber usar perfecto su acrílico, no la lima, ¿ok? Métanse eso en la cabeza. El acrílico es el que tengo que dominar, no la lima, ¿ok? Recuérdenlo bien. Cuando ustedes aprendan a dominar su acrílico, sus uñas serán hermosas. Bueno, chicas, espero no haberlas aburrido, no haberles caído mal, espero ver que me hayan entendido. Pongan en práctica los pasos, verán que les va a ayudar. Y espero que les haya gustado, que les haya ayudado. Y pues aquí lo único que ya pasa es, lo que sigo mis pasos es a decorar las uñitas. Chicas, recuerden que el diseño no es tanto lo que quiero mostrarles, pero se los dejo para que no las deje con las ganas. Cuídenseme mucho a todas, saludos y bendiciones como siempre. Espero sus comentarios con más peticiones y nos miramos pronto. Adiós. Adiós, chicas. Chicas, olvidé aquí, miren, muchas veces he mirado que cuando aplican su gel se les parte, como pueden mirar ahí en la imagen. Lo único que tienen que hacer es pasar más su brocha con más cantidad. Era un dato que les quería mostrar porque mire, que lo estaban comentando mucho en uno de los grupos de Facebook, que porque se les partía sola, a mí me, como vieron en el video, yo, a mí me sirvió aplicar más cantidad y pasar mi brocha varias veces. Con eso se va perdiendo lo cuarteadito, se le va quitando y pasas tu brocha varias veces, varias veces, hasta que tú mires que por completo ya no se cuartea. Y ya cuando tú mires que no se cuartea es cuando ya puedes pasar a lámpara. Si lo dejas así, lo pasas a lámpara, saldrá cuarteado de ahí. Tienes que cerciorarte que antes de que entre a lámpara no se te cuartee ni se despegue tu acrílico o se abra. Entonces ahí tú aplicas más gel, pasas varias veces tu brocha y se le va a quitar. Espero que les haya ayudado mi pequeño tip al final que me acordé. Perdón por haberme sal despedido y no haberme ido, pero la que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Entonces, aquí el resultado final, aplico mi aceitito, doy un ligero masajito y al final el resultado, chicas. Así que ahora sí me despido. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.